¡Gracias amigo! Buenas tardes señor, bienvenido a la ciudad de Bolívar, mi nombre es Eduardo, ¿en qué le puedo servir? Don Eduardo, mi nombre es Julián, en este momento me encuentro visitando Ciudad Bolívar y me inquietó saber que aquí en Ciudad Bolívar hay un CDA de motos. Yo quisiera saber de dónde surge la idea de tener un CDA de motos aquí en Ciudad Bolívar. El CDA de motos Ciudad Bolívar abre puertas el 9 de septiembre del presente año, esto ante la necesidad existente en Ciudad Bolívar y los municipios aledaños debido a la gran cantidad de motos existentes. Don Eduardo, ¿y por qué preferir este CDA y no otros de municipios aledaños? Bueno, el CDA de motos Ciudad Bolívar inicialmente cuenta con unas instalaciones muy amplias, acogedoras, equipos de alta tecnología para realizar las pruebas y un personal altamente calificado dispuesto a atender muy bien a todas las personas que lleguen al CDA de motos Ciudad Bolívar. Don Eduardo, ¿qué recomendaciones le puede dar usted a los motociclistas antes de traer la moto al CDA de motos Ciudad Bolívar? Sí, Julián, el motociclista primero que todo debe traer la moto limpia, llantas en perfecto estado, partes originales y traer la documentación vigente, como son el SOAT, matrícula y licencia de conducción. Don Eduardo, muchas gracias por esta información. Le da un buen con mucho gusto y bienvenido siempre al CDA de motos Ciudad Bolívar. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, que un feliz día. Gracias, que lo mismo. Cualquier excusa es válida para visitar Ciudad Bolívar, ya sea en bus, en auto, en bicicleta, a pie o en moto. Y si tienes la posibilidad de llegar en moto, recuerda que en este municipio ya existe el mejor CDA del suroeste, con cómodas instalaciones, con equipos de calidad y un personal altamente calificado. Además, recuerda que si tu moto no cumple con la normatividad, tienes 15 días calendario para realizar nuevamente la revisión técnico-mecánica sin ningún costo adicional.